¿Cuál fue la temporada deportiva? Pude cumplir con el equipo y también sentirme yo cómodo, que eso es importante también. Y bueno, y con muchas expectativas para lo que es el retorno de vuelta en febrero para la segunda parte y terminar lo mejor posible la temporada. Bueno, sabiendo la parte deportiva en México, también es un poco mejor, un poco más nivel, lo que es, a comprensión, lo que estaba hace unos años atrás en Italia. Sí, la verdad que deportivamente es mucho más competitivo, hay muchos jugadores de selección, que eso también agranda lo que es la liga. Ya el sistema ya es diferente y sí, la verdad que es otro nivel que te exige mucho y para eso tenés que estar a la altura y entrenar y no podés aflojar, porque en el momento que aflojas se siente. Bueno, Javier, ¿cómo que esperar lo que es justamente en lo que es en este año 2019? En este 2018, bueno, como te digo, arrancar en febrero lo que es la segunda parte del torneo, terminar el objetivo que es ascender, lograr el ascenso y continuar con el club, que la verdad que está muy contento. Pero, ojalá que podamos cumplir el ascenso y poder jugar en la primera, que es lo que quiere el club, que para eso trabajó, para eso buscó jugadores y para eso puso un proyecto muy importante a nivel de infraestructura del club, inaugurando su segunda cancha y todo. Así que, mi objetivo fundamental es seguir en el club, poder lograr el ascenso y después cuando vuelve acá en Argentina, seguir jugando y entrenándome como lo hago siempre. ¿Cómo vivís el tema del desarraigo? ¿Cómo es estar lejos de la familia? Bueno, hace bastante tiempo que lo vengo haciendo, al principio costaba mucho, ahora cuesta un poco menos, pero creo que cuando uno tiene la cabeza puesta en lo que es entrenar todo el tiempo, la verdad que se entrena mucho, entonces el tiempo pasa un poco más rápido y no te da mucho tiempo para pensar. Pero sí, siempre llega a esta altura del año que uno siempre quiere volver y empieza a extrañar los amigos, los afectos, así que tengo la suerte y la posibilidad de siempre volver para la fiesta, así que eso me recarga de pilas para volverme a ir de vuelta. ¿El tema del contrato, cómo sigue? Y ahora termino el contrato a mitad de año, del año que viene, y de acuerdo a cómo terminemos y todo, será como continuamos. Así que por ahora seguir así y tengo proyectos para seguir con el club, pero bueno, hasta no terminar el torneo no puedo terminar de definir todo. Javier, ¿cómo esperás justamente lo que, bueno, también que ya llevas bastante tiempo lo que es en Europa, ¿qué pensás en tu futuro? ¿Seguir en Europa, bueno, como entrenador, como manager, o querés volver nuevamente aquí a Catamarca? Y también un poco transmitir justamente lo que es el conocimiento que tuviste en el viejo continente aquí en la provincia. No, la verdad que bueno, sí, primero creo que puedo seguir un poco más jugando, que es el objetivo, por lo menos tres años más, meterle a un nivel alto. Y después sí, como objetivo fundamental tengo ganas de volver a Catamarca, poder esclayarme un poco más y poder enfocarme un poco más en lo que es acá el deporte y ayudar en todo lo que haga falta para seguir el crecimiento del hockey. Creo que en este lapso de tiempo que yo estuve y que cuando vengo creo que el hockey va creciendo, de a poco creo que falta un poco más de información, pero va por un muy buen camino. Creo que con las canchas y con las ganas que le están poniendo en eso es muy importante para el crecimiento de cada uno. Yo recuerdo cuando me fui la primera vez, todavía no había, en el 2011 no había cancha, entrenaba en una cancha de fútbol 5 de pista, así que creo que ya tener tres canchas ya es un logro muy importante.